¡Nos veo! ¡Venid aquí, hombre! ¡En acuerdo! Desde las islas de Godra hasta las tierras lejanas del sol Antiguos pueblos guerreros fueron buscando esa luz De un imperio devastado que en sus manos les dejó Fuegos, vandalos y alanos buscarían su esclavos Primeros reyes paganos y más tarde los albrianos Fueron esos visigodos que a su pueblo unificaron Desde aquel gran Alarico a Rodrigo y Don Pelayo Una estirvia había crecido sobre el viejo suelo hispano ¡Hispania, terra gotoro! ¡Terra gotoro! ¡Hispania es! Guadalete se perdió por una sucia traición Y llegaría la hora para el árabe invasor Pero aquel noble Don Pelayo, de su ejercicio empeador Marcarían un destino que tras siglos se volcó Resistencia sin cuartel que harían temblar al moro Guardiales de aquella fe, de aquel viejo pueblo bodo ¡Hispania, terra gotoro! ¡Terra gotoro! ¡Hispania es! ¡Hispania, terra gotoro! ¡Terra gotoro! ¡Hispania es! ¡Hispania es! ¡Hispania, terra gotoro! ¡Hispania es!